La luna La luna No te enamores con porcelana Y cada cinta que adorna su capa Corta un brazo y todo el corazón La 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 No te enamores con porcelana Y deja la luna pasar Con tu cala la 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 ¡Ahí va la luna! ¡Ahí va la luna! ¡Ahí va la luna! ¡Ahí va el templo! ¡Ahí va pasando! ¡El estudiantero se va a casar! ¡La gallecita melosa melosa! ¡Que empieza otra cosa! ¡Ya no llorará! ¡La gallecita melosa melosa! ¡Que empieza otra cosa! ¡Ya no llorará! Con tu cala la 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 ¡No te enamores con porcelana! ¡Que nada así que adorna su capa! ¡Ya no llorará! ¡Ya no llorará! ¡Ya no llorará! ¡Sí!